La conocida niñera británica Emma Jenner, de la serie inglesa Take Home Nandy, sabe cómo tratar tanto a los hijos como a los padres. Ahora comparte con todos nosotros las cinco razones más importantes por las que los padres diariamente fallan al educar a sus hijos. Según Jenner, que también es escritora infantil, la educación diaria de los niños ha tomado una dirección incorrecta. Jenner comenta para Huffington Post que la situación actual se encuentra en una profunda crisis. 1. Los padres dejan que los hijos los controlen. Estáis sentados a la hora del desayuno y le pones a tu hijo una taza roja, pero él te dice que prefiere mejor la taza azul. Los padres hacen lo que el hijo dice y le dan la taza azul, ya que quieren evitar que el niño se enfade, se irrite y se ponga a llorar. Incorrecto. Según Emma esta es la peor forma de canalizar la situación. ¿Por qué nos asusta tanto lo que pueda ocurrir si no cambiamos la taza? Eres tú quien decide en casa y no los hijos. Deja que el niño coja una rabieta, pero no te involucres en la situación. Déjalo solo. Piensa en lo que le estás enseñando a tu hijo. Si reaccionas así en una situación sencilla, le muestras a tu hijo que no siempre va a obtener lo que quiere. Si el niño se da cuenta que mediante una rabieta obtendrá todo lo que desee, entonces se creará un problema mayor para los padres. 2. Pon reglas a tus hijos. Cuando un niño no se comporta bien y hace una escena, ya sea en casa, en el cine o en el restaurant, muchos padres reaccionan levantando los hombros y respondiendo bueno pero así es que se comportan los niños. ¿Pero esto es realmente así? Según Emma, los niños son capaces de hacer muchas más cosas de lo que los padres creen. Principios como el respecto, la generosidad y el autocontrol, así como las tareas del hogar. ¿Crees que tus hijos no saben actuar en consecuencia? Ni hablar. ¿Es que un niño no puede sentarse correctamente en la mesa de un restaurante? Por favor, tu hijo puede hacer eso y más. Los padres deben esperar más de sus hijos y enseñarles a comportarse correctamente. La única razón por la que un hijo no se comporta de manera correcta es porque sus padres no se lo han enseñado. Esa es la realidad. 3. Nadie se atreve a decir nada. Hasta antiguamente había más personas que podían inmiscuirse cuando un niño estaba mal criado o se comportaba de manera inapropiada. Estaban los profesores, amigos de los padres, los abuelos o cualquier otro adulto del entorno del niño. Gener lo denomina sociedad del pueblo. Había una época donde todos compartían un mismo objetivo. Los niños debían estar bien educados y debían cuidarse de sí mismos. Hoy en día es casi imposible que un profesor o un pésimo corrija a un chico por su comportamiento. ¿Por qué? La mayoría de los padres se molestarían mucho si alguien da una reprimenda a su hijo, incluso si es su profesor. Los padres que reaccionan así, lo que le están diciendo al niño es que si se porta mal, ni ellos, ni el maestro ni cualquier otra persona puede hacer nada para detenerlo. El consejo de Ema Gener es que antes de encolerizarse, los padres deben escuchar a otros padres y a los profesores cuando marcan los límites de una manera clara o reaccionan ante el comportamiento inapropiado del hijo. Según Gener, muchos padres se han vuelto demasiado sensibles en este aspecto. 4. Debemos buscar atajos para educar a nuestros hijos. Actualmente los niños tienen acceso a infinidad de máquinas electrónicas que a veces facilitan la educación de estos. Para los padres es más fácil darles a sus hijos algo que hacer mientras esperan. Según Gener, es muy fácil acostumbrarse a darles a los hijos algo con que entretenerse continuamente. En situaciones complicadas, un iPad, una tableta, una consola, permite salir del paso a los padres y a los hijos. Pero el problema es que entonces tu hijo no aprende a tener paciencia ni a aburrirse. Tu hijo debe aprender a comportarse en situaciones diferentes. A veces uno se aburre y debe aprender a vivir con ello. Y es mejor que lo aprenda cuando es niño y no cuando es adulto. Tu hijo no debe utilizar la tableta en el restaurante solo porque tiene que esperar 20 minutos a que venga la comida. Tu hijo debe aprender a esperar porque no siempre la comida se hará en 3 minutos colocándola en el microondas. Los bebés deben aprender que no siempre se les va a recoger y se les va a dar su juguete favorito porque tengan el día malo. Tendrán que aprender a que no siempre y de manera automática los padres podrán tomarles en brazos. No hay mayor satisfacción para un niño que conseguir lograr algo por sí mismo. A veces buscar nuevos caminos para entretenerse es muy positivo. Y a veces también se debe aprender a hacer las cosas lentamente. 5. Los padres dan prioridad a las necesidades de los hijos por encima de las suyas. Lo creas o no, todo no gira en torno a las necesidades y las emociones de los niños. Jenner pone como ejemplo aquellos padres que dejan todo lo que tienen en manos para ayudar a los hijos con lo mínimo que surja. O madres que se levantan mil veces por la noche para ver si el niño se encuentra bien. Los padres hoy en día se olvidan de sus propias necesidades y se centran exclusivamente en sus hijos. ¿Es malo o bueno? Jenner explica que no es malo estar pendientes de sus hijos y darles lo que necesitan pero es bueno a veces que los niños sepan esperar para haber cumplido sus deseos. Si un niño tiene sed no pasa nada si tiene que esperar hasta llegar a un sitio donde se pueda comprar algo para beber. Y no hay nada malo en decir que no de vez en cuando en pedirle a los niños que se entretengan solos mientras que los padres aprovechan ese tiempo para ellos mismos. Según Emma Jenner si no hacemos algo al respecto y seguimos los puntos marcados arriba, terminaremos educando a unos niños malcriados. Tendremos una generación de niños que han aprendido a ser egoístas, impacientes y malcriados. Niños que están acostumbrados a tener todo lo que quieren o de lo contrario es el caos. Pero no es su culpa, es nuestra culpa. Si nos responsabilizamos todos, compartimos experiencias, esperamos un poco más y les enseñamos a prepararse frente al mundo, entonces construiremos un mundo mejor. Ayuda a difundir esos importantes consejos, porque cierto que muchos de los consejos de Emma son buenos.